El primer periodo, ahí va Simao elevando la pelota, sacó Gorka Iraizov, otro que vuelve a la que fue su casa. El disparo de lejos... Gol, 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 gol. Golazo, golazo de Víctor Sánchez para poner el 1-0 en el marcador. ¡Qué golazo de Víctor Sánchez, por Dios! ¡Qué golazo de Víctor Sánchez desde fuera para poner el 1-0 en el marcador en el 24 de la primera mitad! Así se ha quedado Miquel Rico. Vamos a ver de nuevo la jugada. Increíble cómo roba y cómo le pega a la pelota. ¡Qué golazo del español!